Hola, ¿cómo están? En directo desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York a través de Instagram. Tengo la suerte de estar acompañada del ministro del Medio Ambiente de El Salvador para conversar sobre el compromiso de su país con la acción climática, teniendo en cuenta que justo hoy se convoca la cumbre de Naciones Unidas sobre este tema. Ministro, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por invitarme a esta entrevista. Bueno, como tú lo dijiste, estamos ante una cumbre de acción climática. Hay que tomar acciones serias. Nosotros como región SICA estamos presentando una iniciativa que ya la socializamos el día de ayer para minimizar los efectos de los gases de efecto invernadero en la región, en el sector agrícola, forestal y otros usos de suelo, que AFOLU, por sus siglas en inglés. Básicamente lo que estamos haciendo son acciones para mitigar. Recordemos que nosotros somos una región que, a pesar de que solamente tenemos el 2% de la superficie de la tierra, tenemos el 12% de la biodiversidad. O sea, tenemos ecosistemas de todo tipo. Tenemos el segundo arrecife más grande del mundo en la región centroamericana y desde El Salvador se están generando esas políticas que van a impactar a la región. Ministro, ¿cómo les afecta el cambio climático a usted? El cambio climático nos afecta en las zonas tropicales de diversas maneras, pero básicamente te puedo mencionar tres. La primera es la vulnerabilidad. Nosotros somos países sumamente vulnerables, susceptibles a derrumbes, susceptibles a inundaciones. Entonces, es ahí donde el cambio climático realmente nos afecta. Segundo, la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria nos afecta a nuestras cosechas también. Nos afecta la manera como nosotros producimos nuestros alimentos. Es algo que realmente es un tema que al final afecta a la economía. Y tercero, bueno, que todo esto se agrupa y entonces esto genera migración forzada. Al no existir las condiciones para que las personas vivan dignamente y para que puedan desarrollarse en su país, las personas de nuestros países están obligadas a hacer una migración forzada. Entonces, creo que el cambio climático es un tema que debe estar en la agenda. Yo, la verdad que realmente felicito al señor Secretario General de Naciones Unidas porque él es un gran advocate por el cambio climático. Es algo que está en la mesa y creo que todos los países... Realmente esto no es un tanto de tema de país. Creo que es un tema de humanidad. Entonces, es un tema... Y de cooperación entre las naciones también, porque no solamente les afecta a ustedes. Exacto, es un tema... Que son una nación pequeña, sino que en general, todos los vecinos también seguro terminan afectados. Por supuesto. Y al final, bueno, el cambio climático... ¿Hacia dónde queremos ir nosotros? Nosotros, obviamente, estamos tomando todas estas acciones para mitigar el cambio climático, pero también debemos manejar diferente la manera como vivimos, cómo manejamos nuestros desechos, cómo separamos nuestros desechos, cómo regulamos los contaminantes que salen de nuestras industrias y nuestros vehículos. Sobre eso le quería preguntar, porque justamente uno de los intereses mayores que tiene Naciones Unidas es cómo van a ser los países para reducir sus emisiones. ¿Cuál es el plan concreto que tiene El Salvador sobre esto? En El Salvador hemos sido pioneros desde hace bastante tiempo en energía geotérmica. Por ejemplo, nosotros estamos limpiando nuestra matriz eléctrica, producimos energía con compresas hidroeléctricas, con geotermia. Ha habido un boom en los últimos años también de energía solar. Entonces, realmente, creo que a medida que nosotros vayamos limpiando nuestra matriz energética, que vamos descarbonizando nuestra economía, creo que vamos a ser agentes de cambio para participar en esta gran agenda de cambio climático mundial que tenemos. Gracias, ministro. Bueno, éxitos en esta reunión. Muchas gracias. Y también con los países, porque es una oportunidad para cooperar y charlar con las naciones a medio. Así es. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Con el ministro Fernando López, ministro de Medio Ambiente de El Salvador. Les habló Rocío Franco. Gracias por seguirnos. Chao.